¿Qué onda raza? Bienvenidos para atrás para el canal de su compadre Scarface y el día de hoy estamos en Texas Hold'em con los Tweety Tyres Boys desde Midland, Texas. ¿Cómo nos fue en el camino? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda Tweety? ¿Cuántas trocas trajiste el día de hoy a Texas Hold'em? Trajimos siete, aquí entre todos estos hombres y yo. Siete trocas para aventar para arriba por todos lados. De esas siete, ¿cuántas son cuatro? La mitad. La mitad. ¿Vino la Rubí? ¿Vino la Excalibur? No vino la Excalibur. ¿Cuáles trajiste? ¿La Rubí? ¿La Blazer? Trajimos la Candy Cane, la Short Ass, la COVID, la Notorious, la Rubí, la Betty Booth. ¿Qué de todo madre? Tweety, me da mucho gusto que hayan venido al show. Siempre viajar y salir de tu pueblo a eventos. Es un esfuerzo. Yo lo hago todo el tiempo. Y la neta se agradece cuando vienen al pueblo de uno y nos visitan. Queda por venir aquí. Y aquí estamos a apoyarlos a todos, a los teclos de la Rubio de Carlos. Ya saben que aquí tenemos siempre el apoyo de nosotros. Eso es todo viejo. Saludazo, y ahí estamos. ¿Dónde no te encuentran? El Tweety Star, ¿dónde lo encuentran? Midland, Texas, 607, West County Road, 114. ¿Este quiere que le grabe la nalga o la espalda? Ah, el número de teléfono. El número de teléfono para que lo vachen y lo busquen. Mira, aquí está el dueño de la COVID-19. My boy Joy. What up, baby? Hey, thank you for throwing this show. We have a lot of people coming out. We got a nice lineup of the music. We got the Slim Thugger this year. Man, Scarface, you know what's going down? What's going down? You heard of Extensive, right? Yeah. Well, they're filming live today. Damn it, boy. They're filming live today. Humble Civic Center. Humble Civic Center. One of their episodes to debut one of our own Team Village Texas Hold'em custom built from Extensive. We got Slim Thug performance. And then you got the one and only, the king. Hey, well, thank you for having us. We're going to walk around all day today. We're going to be recording. We're going to be getting on stage. Hopefully, we get a little bit of the reveal of one of the Team Village members' truck, right? It's going to be awesome. Right. And if you ain't here, you're missing out. You're missing out. Hey, this is third annual? Fifth annual. Fifth annual. Fifth annual. And next year, it's going to get bigger. Every year it gets bigger, right? Bigger and better. Bigger and better. If you ain't here, you're missing out. As soon as you guys drop the date, put it on your calendar. Make plans, because this show is awesome. I'm going to walk around a little bit. I'm going to show you guys these badass trucks are coming out from Georgia, Atlanta. Where else are we coming? California. California, Colorado. We got people coming out from everywhere. And I appreciate everybody that came out. And let's enjoy this show. Hey. Appreciate you. Hell yeah. Let's do it. Hey. 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 we have more sounds kind Hey, baby! Hey, there we are. Hey. Oh. Oh, hey boy. y aquí tenemos el Scarface 10 y todos están teniendo un beso muy rápido ¿Se dejaron venir con toda la click que traen a toda la familia el día de hoy, verdad? ¿Cuál familia? Oh, son camaradas? Camaradas, tomaros Ah, trajeron la administradora, las modelos, los pisteadores Guardia, security guard ¿Tranjeron todo el pedo? Hey, when you guys enjoy the show, vamos a estar todo el día, ¿alright? Ya, ya, ya Llegó por acá el viejón, borracho brand, ¿dónde está tu tent? Estamos ahí por la entrada, viejón Y ahorita vamos a ir para allá, y ahora vamos a ir para allá, ahora vamos a ir para allá Gracias, gracias Es todo, es todo Let's check out the Diesel's of Dallas truck Does that go up and down? Damn it, boy All the way from Dallas, Diesel's of Dallas Carlitos, Team Billet We got scarps in the house, we got to get some drop trucks in the house Ya, pull up ¿Se va a poner bueno o se va a poner bueno este pedo? Se va a controlar Se va a controlar este pedo Y el que no tenga el que volveron, el que get lit You know, you You're doing something wrong You're doing something wrong Hey, this is the fifth año Como les dijimos hace rato As soon as they drop a date Make sure you guys sign up Come out of here Cause this is like We got vendors Like crazy Trucks are rolling in Yeah Oh yeah Oh yeah Woo Por todos lados Por todos lados Y ya que tenemos aquí Como andamos raza Por todos lados o no andamos por todos lados Andamos troqueando por todos lados Andale Andamos Andamos we Este compita es el El CEO, the owner of Troqueando Y nos la pasamos por todos lados And He also already has a drift truck And we've been talking about Hey, we need to go practice We need to find a spot Yeah Wait for us soon Our trucks are done We just need the seat time Yeah Para andar con esos vatos y la Andar con estos de aquí El Freddy El Freddy El Freddy En El Freddy Ey 開始 Si la movilla That is moving the e walk That is music in my ears I like that son Oh Boostera Yeah Boosterdiction Boosterdiction For todos lados Viva Vamos a empezar con hamburguesas y hot dogs Y luego, voy a mostrarles lo que tenemos dentro A ver Lalo destápala ahí Lalo, Alanis The fat ass cook de todo el estado de Texas y por todos lados Ahí estamos, al rato vamos a venir a comer, al rato le echamos la vuelta What's up, what's up, what's up, todo bien o qué? Shout out to Chicago, Chapters, Minnesota Por todos lados Oye, no alcance a mirar lo que le estás haciendo ahí, pero ya mire pa' qué era Le hiciste su hoyo con el pinche taladro Y el pinche taladro no jala Y no jala, para colgarlos Mira nomás los Rebys como van a estar aquí en Texas This is how they do it in Texas Hey, quarters of Texas And I heard that one of those has my name on it Is that true? Hey, you already know me, man Quarters of Texas, por todos lados I'll be back to record the progress on the meat But look, check it out Damn it, boy Damn it, boy Hey, you got it, you got it, you got it, you got it Hell yeah, check it out Y va a colgar otro I like it around here Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Luis? Estamos esperando a que se trazo toda la vaca Classic Gears por todos lados Exclusive DTS ¿Ya están listos para pistear, para loquear, para un poquito de todo, o no? A las 9 de la mañana, abrí la primera Y que será muy temprano Ya me ganaste Muy temprano Ya me ganaste No me hará daño No me hará daño ¿Cómo? ¿Así? ¿No me hará doler algo? ¿Así tan temprano? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ustedes, síganle pisteando Porque el que a este mundo vino Y no toma vino ¿A qué chingado vino? ¿A qué chingado vino? No vino nada No viniste Si vino a hacer un estorbo Que se vaya Que se vaya The one and only PI Clusters And his wife Bienvenido Bienvenido señor Scarface Que anda por todos lados Está aquí, está en su booth Está enfrente ¿Por dónde estás? Por todos lados Por todos lados Ya nomás Te trajiste todo el material Todo el mar el día de hoy Todo Que soy sincero Hoy tengo ganas de echar party Oye Hay gente que me pregunta a mí ¿Qué chingado? Does PI Clusters ship? We ship Nationwide And worldwide In all USA In all of the world We've ever sent out To Spain Costa Rica Mexico Canada We are all internationally Que huole You ask for the cluster He'll custom make it He'll ship it to you Yeah Thank you Gracias For everything al rato te rimas a pistear allá conmigo, porque ya dijiste que traes ganas de party mira pobrecito todavía esta vivo, esta pataleando meh, meh, meh aquí si esta haciendo show el comeback corner de texas el famoso Javier, como estas Javier? te pusieron a jalar? te pusieron a jalar tambien? a cocinar? pinche cabrito ya me lo quiero comer el wey se ve bien bueno no quiere salir, no quiere salir no tengan miedo, no tengan miedo, de donde viene viejo? Humble Humble old, we are in your backyard, this is Humble Texas, we are in your house right? and you follow the youtube channel? y a quien le quiere mandar un saludazo? who else? your dad? your mom? saludazos, he the one that brought you right? is that your dad right there? si por todos lados y ya llevan la micheladona ah? muchas gracias que trajiste al muchachon y se vino a echar la vuelta un rato, ahi estamos viejo saludos 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 is that Kike right there? Kike what's up? acabamos de pedir el corredazo de aqui del compa Lalo que lo canta Luis R. que lo que estamos haciendo? saludo de chicago te van a regalar una cerveza? que quiere? que se van a regalar una cerveza? ¿que quieres? que te van a regalar una cerveza? ¿que quieres? que te vas a regalar una pota? agua agua no, no. bailela como un caballo bailela la hija de su chica. Eso, eso chica ¿Qué onda Carlitos? ¿Todo bien o qué? Todo, todo Otra toquita de Hazard is Trucking Los compas de Hazard is Trucking What's up, bienvenidos ¿Qué es loco, güey? Es fuerte para que nadie te derrute Check out that tent Estas chavas se llaman So-called Trucking Portolas Sponsored by Scarface Ya no más, ahí quedó Ahí quedó, hijo Este compa dijo Scarface la pinche Harley está bien mugrosa Tráemela para lavártela Viejo, ¿cómo se llama el negocio para que la gente te siga? Morenos Hems Car Wash a sus órdenes ¿Y aquí estás en Houston? ¿Dónde andas? A tu casa en el negocio ¿Número de teléfono? ¿Cómo te encuentran? 832-605-2629 ¿Y los precios? ¿Están buenos los precios? Están buenos los precios Están buenos los precios Están precios, buenos precios Es todo, es todo viejo No me la dejates palmar Yo palmaré la mamalona Ahora sí hay que ir a pacharle una vuelta Ah, ahora sí quedó bien bonita de acá atrás la güey Hey, man, so you got your detailer, too What's the name of your detailer? Yes, sir, Chattanooga Mobile Detailing Hey, but why do you call it Chattanooga if you're in Texas? That's where we're from, Tennessee What the hell? You came all the way from Tennessee to wash cars and trucks and SUVs here in Texas Yes, all the way from Tennessee, we are here in Houston, Texas Hey, so when you're not in Houston, how do they find you on the social media? Or if they got to find you in Chattanooga? Chattanooga Chattanooga Chattanooga, how do they find you? Instagram, Chattanooga Mobile Detailing, YouTube, Facebook, all Chattanooga Mobile Detailing Hey, make sure you guys check him out If they came all the way over here, that means he's a hustler He's hustling, look him up, get him to wash your vehicle, you know, and you'll see that you're gonna like this job Hey, are you gonna be a Bandas y Trocas? I'm gonna be a Bandas y Trocas Hey, we're gonna be a Bandas y Trocas He's gonna sponsor me with a free fucking wash for Bandas y Trocas, alright? Chattanooga por todo lado Por todo lado Let's go There he is There he is There he is The one who wins gets a free entry One free entry to the cooler giveaway at 6 o'clock The one who wins and one drink Here we go Here we go Look How is your team? Oh, not too Houston Drive Trucks How is your team? America El América contra Houston Drop Trucks, 2 a 0, el América va perdiendo, el América va perdiendo, te va a chicar Houston Drop Trucks, ya no le falta un gol, hijo de su chica, ya Benito lo metía, a 3, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, el que llegue atrás gana, el que llegue atrás gana, 2 más, mira, viejo le ganaron, eh, perdió el América, ni pedo, ni pedo, para quien me saludo, papo Vallehermoso, saludo para la raza de Vallehermoso, ok, quien quiere entrarle, mira, 2, damn it boy, vamos a ver, ya, Tim Pines, se llevó la buena, eh, ven 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 para que te dé tu premio, es un boleto y un drink, también le vas a dar un drink al otro compadre, Alright, we got 1, 2, 3, ¿cuál es la cerveza de este compadre? And, tenemos una voluntaria $200 every win Hola madre, Tizos of Dallas, just said, el que gane, gets $200 cash, baby, cash, I need one more volunteer, one more, venganse para acá, venganse para acá, no las habrá, no las habrá, no las habrá, no las habrá. 1, 2, 3 Oh, Vallehermoso, You open it backwards, viejo Who dropped second, who dropped second Perojita's third You know what, let's do it, let's do it, let's do it, I think this guy right here, he dropped first, he dropped third, ¿Tú le hiciste? ¿Tú le hiciste? ¿Tú le abriste? ¿Tú le abriste a acá y le tomó por acá, ven? Ok, do you guys want him to go again? Rematch! Rematch? Rematch! Give me four more beers, give me four more beers Uh, no, 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 he's gonna bring another 200 later on today Ok, we're gonna explain the rules again You didn't tell him it was credit at the shop Oh, it's credit at the shop in Dallas Ok, so look, when you open it here, you drink here I can do a demonstration for you guys, hey, pass me a beer, pass me a beer Does anybody want to go against Scarface? Nobody wants to go against me? I'm not that fast Who wants to go against Scarface? Right here, right here Alright, give me another beer Hey, he's never done anything Ok, cuando yo cuente tres, van a tomarle de este hoyo No, no este Se vale eso, usar la lengua, la nariz, lo que ustedes quieran Pero es por este hoyito, este Ejemplo, un ejemplo, un ejemplo You ready? Un ejemplo Si dices tres, tú le abres Una, dos, tres Vámonos Ustedes pueden becerros, cabrón Voy a ver Voy a ver Mira, mira Mira Hey, Scarface Esta fue la primera vez Otra vez Otra vez Si vieron? Si vieron como quedó el bote Mira Casi nada Mira Este compadre mira 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 también no tiene que quedar el bote así para que ganen los 200 dólares ok ok vamos a ver un poquito para frente hagan un paso dos pasos para enfrente ok no las toquen no las toquen did you guys see I'm a good sucker la cabeza y dejé el bote sin nada casi unas dos tres gotitas so chúpenle bonito chúpenle duro y aquí se va a ver el ganador hey I need everybody to see who drops first second third and fourth so we can check the cans all right everybody ready one two three first second 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 hey he dropped second he dropped second no tenia casi nada tienen lo mismo tienen lo mismo pero he dropped second he dropped second este momento le falta media cerveza viejo que paso hey güey no 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 it's first and second first and second all right you know what you want them to go estos dos final final right here final the final disculpeme dos más dito dos más yeah for the final ahora sí ahora sí this is the motherfucking final hey 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 que ese como no 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 mira el el cayó segundo tú cayó tercero pero casi tenía la misma cerveza so this is going to be the final right here hey ya sabes por qué you're excused for like six weeks are you guys ready you guys want to get a little bit of air team tweety midland texas team north side por todos lados axd por todos lados houston contra midland you guys ready one two three he got you axd winner winner chicken dinner hey segundo lugar de todos modos es un chingón para los que vinieron desde midland texas y ya te diste cuenta que tienes un buen galo porque vienen más shows texas hold'em aquí fue hizo buen ejemplo pero en bandas y drogas que practique para que esté al 100 el pichichano está hey ¿dónde están los 200 se peló de los 200 dólares se peló se peló se peló de los 200 dólares se peló se peló se peló ¿dónde está? hey midland dice que te dan rematch en bandas y trocas que si quiere la revancha en bandas y trocas está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho muchas gracias a ti que patrocinó doscientos bolas para este evento drop shop es going to do the next 200 a las dos de la tarde hey go to his shop go to his booth deezos of dallas and go pick up some merch go to the drop shop and pick up some merch sponsors of the next contest exclusive DTS go to my booth I'm going to give everybody a free shirt go to exclusive DTS you're going to get a free shirt over there si las playeras van gratis allí con exclusive hey aquí estamos con el ganador del primer contest de los doscientos dolares de DTS y dice que se va a echar y luego hey si vieron el video se la tomó al revés primero y luego se la volvió y ganó todo el pedo es que me puse nervioso pero eso pasa hasta los mejores hasta los mejores artistas les pasa pero ahorita te un a mí darte un chad ahorita una nalgada una nalgada ándale es lo que le faltaba es lo que le faltaba una nalgadita una nalgadita una nalgadita hey allá en bandas allá en bandas allá en bandas a ver quién manda para ti esta con mares si esta con mares ah a verbo wey no el c así ya están bautizados dale un trocito al 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 Montanero, no me gusta. Vente, vente. Dale una nalgada en vez porque no quiere. Una nalgadilla ahí. Una nalgadita, una nalgadita. Una nalgadita, dijo Rubén. Dale una nalgadita y sale de volar. ¡Ah, dale! Mira, mira. El chiste nomás se queda viendo como que quiere y como que no. Dale, dale, güey. No, no, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No seas vergüenzoso, güey. No seas vergüenzoso, no seas vergüenzoso. Gracias por traer un shot de Bucanas. Gracias, muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Oscar, vine a ver cómo está mi steak. ¿Cómo está mi steak? Voy a ponerlo en un poco. Ya todo lo demás está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Sí, tenemos chiquitos. ¿Por qué me estás sacando la lengua, el chivito? Yo estoy sacando la lengua, el chivito. Mira, hay un lugar que hay que ver con B y el chivito. ¡Dame! Dale, dale, güey. Dale, güey. Hey, ¿es este tu mini-me? Sí, mi mini-me, aquí. Oh, qué cute. Loser tomó la bala. Oh, hey. ¿Cuántos gols te vas a? Loser tomó la bala. Loser tomó la bala. A shot of Tequila La Santa. I'm sponsored by this tequila. Yeah. Just like you sponsored me on the wheel. I'm sponsored by this tequila. It's a very, very good tequila from Mexico, but it's housed here in Houston. Tequila La Santa. Actual 24-karit gold flakes in there. Yeah. Yeah. That's for you. Yeah. I hope you enjoy it with the boys. American Force, por todos lados. Scarface, nobody does it better than Scarface. Hey, oh, yeah. Except American Force. Oh, yeah, 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 a little bit. Yeah. Yeah, no más. Motorhouse, Finesse Concepts, Drop Trucks of Houston. Scarface, por todos lados. Por todos lados. Ah, ya te quedaron la camisa. Sí. Eh, tiene garantía la camisa, tiene garantía. No, no, no. No, no, no. Aliancé a vosotros de volada, ¿verdad? Tiene que tener garantía, tiene que tener garantía. Oh, baby. Woo. ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! Oigo un ruido que me está calando en las orejas. Como que me está calando aquí, a la verga. ¡Mira, güey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, oscríbete al canal! ¡Hace rato tu estabas culiado! ¡No정이! ¿Tues tomando agua GoPro? ¡¿No me estás recuperando?! Ok... Bueno, bueno, si te permite, si te permite, si te permite. Somos, 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 somos. Ahí está, ahí está. Ahí está, baby, ahí está. Ahí está. A la verga, Corgetto TV, a la verga. Vamos a Corgetto. Oh, man. Hola. Spacey Media is going to give the girls a shot. His videos are repriming. We're always having a good time. We're always drinking. But the little boys are taking over. Everyone. 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 Again. I just took a shower. I just took a shower. Yeah. I don't give a fuck. I'm going to drink that milk. I don't give a fuck. For all of our lives. And it's our crazy. Scott Pace. For all of our lives. Yes sir. Nooooo. For the best way. Nooo. Nooo. Come on. Come on. No, come on. Come on. No, come on. Come on. I like this. I like this. I like this. Yeah. I can get a water. ¡Suscríbete! 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 ¡No outcomes no empagues no empagues ¡Duane la esquina y alev�! ¡En la BIA! ¡En la BIA! ¡FAJ vista! ¡Suscríbete! ¡No! ¡EHHHH! ¡¡¡ETS ERN practical! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete por todos lados! 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 ¡Ever white boy is f***ing with it baby! ¡Oh yeah! ¡Hey! ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo pueden seguir? ¡JTX4! ¿Cuál es tu principal? Craig Israel? No sé cómo hacerlo. ¡Dame que te necesito aprender! ¡Follow Hollywood Mike baby! ¡Hollywood underscore Mike! ¡And then follow me and then follow him! ¡And then follow me and then follow us! ¡And then follow him! ¡And we want some f***ing badass videos! ¡Badass Hunter! ¡Look at the camera! ¡Look at the f***ing size of the f***ing camera! ¡Oh my God! ¡Hey! ¡That's you! ¡Hala merga! ¡Hey! You're still single, you're single? No, I'm married. ¡Hey! She's lucky, 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 lucky! ¡Hey! No wonder you got that truck! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Diego, ¿Usted qué hace? ¿Usted qué pone? Vendo vidrios, vendo cristal... ¿Pero por qué le dices Gordo Out of Glass? ¿Por qué? ¿Será por esta parte de aquí o no? A veces, a veces, no siempre. ¡Hey! Úsalo para Gordo Out of Glass. From Houston, Texas. Make sure you guys get my follow. ¡Hey! ¿Para Maurica para este lado? ¡Hola! ¡Ivan! ¡Dígame! ¡Ivan! ¿Tú qué haces? ¡Yo me dedico a hacer car audio! ¡Car audio! ¡Seguridad! ¿Y cómo se llama el pinche sistema y el sonido? ¿El desbergue que traes tú por ahí? El nombre del taller es Castillo Car Audio. Pero el desbergue pues ese sí no tiene nombre. ¡Hey! Por ahí me está platicando que a lo mejor de repente te animas a conectarle todo el sonido a la Harley. ¿Es cierto o no es cierto? ¡Claro que sí! ¡Estamos haciendo espacio! ¡Nomás para poderla trasladarle su tiempo! ¡Ya dijiste! ¡A huevo! ¡Te arregue la pinche cámara del medio! ¡No! ¡A huevo! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Hey! ¡Audio! ¡Vidrios! Por todos lados. Ahí estamos en Compass Carpe. ¿Dónde está en Texas en la casa? ¡A la verga! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Hey! Ustedes mejor ya se vienen a mover a la verga para Houston a la verga para... ¡You guys are here every fucking weekend! ¡Aquí está que sí! ¡Achela! ¡We need to buy a house here! ¡Hey! ¡No me invitan a la pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡A ver Riego! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por todos lados o no? ¡Por todos lados! ¡Eh! ¿Pero qué hacen ustedes ahí en el garage? ¡Mira! ¡Puro Custom Work! ¿Qué arma todo el pedo? ¡Mira! 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 ¿Un, dos, tres? ¿Si acertan un vato que se llama Carberry o no? ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! ¡Por todo lados! ¡Por todos lados! ¿Por donde? ¿Por donde? ¿Por donde? ¿Por todo? a ustedes yo los conozco que andan haciendo por acá a quien le van a mandar un saludo a quien más a quien más que entra por aquí que entra por aquí saludable por todos los que están haciendo las fronteras a ti ahora que empieza la música vamos a regresar ¡!! un saludo para la raza de la frontera eso que yo te quiero de las rocas llegases a los metros ay 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 hey wey do it slow do it slow do it slow look 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 no tienen nada no tiene nada no mames no tiene nada wey este vato es mi hechao somos compadres o no somos compadres me bautizaste a la griselda o no? compadres hasta el tronco difícil la griselda por ti, tu sabes verdad? compadres hasta el tronco compas no falta hacer la fiesta si, falta el tronco ya sabíamos que somos compadres de por vida mi compadre? por todos lados en bandas y trocas vamos a agarrar la peda es grande mi compadre no se andan culeando yo tengo compadres que no culean a la verga mi compadre tweeting mil en texas por todos lados morro va a haber un pinche vueldo para ir a tu show o no? ya sabes ya esta hablado si ya le dije pero mañana vamos a hablar bien morro por todos lados que es la fecha del pinche show? mayo 14 vamonos vamonos recio agarre agarre este vato yo lo conozco que onda? no seras tu de california? voy de los angeles del monte california saludo saludo por todos lados saludo por todos lados pero como se llama el negocio? classic gears echele 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 ay ok echele ychele .. echele ychele ychele echele 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 ychele echele sido ychele Yain! P*** bueno! Ey! Estos buenos están perros a la verga! Yain! Wow! 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 Pónselo, 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 pónselo. Ah, por todos lados. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Nico? Aquí estamos con los de Undegash, mira. Estos son los de Undegash, los famosos Undegash. Están comiendo carne a la verga. Son los de Undegash. Así, o lo tengo que agarrar con la mano. Mira, este. Ahí va, ahí va. Bien sabroso. Oh, no, mano. ¿Qué quieres, qué quieres? That's all you, bro, that's all you. You can have all of me. You can have all of me. You can have all of me. Scarface. You don't know? Not the bone, Wade, not the bone. Just the meat. Scarface, what do you think? Good or what? Oh, yeah, that's good, that's good. Man, that's some gangsta right there. That's good. No más que me diga que cuando le chupas los huesitos sabe bien bueno. Pero sabes que es mentira. No sabe de bueno y sabe no sé qué chigado. Échale, échale. DS Customs. Ahí está. No voy a comer a Andriques a todos. Eh, pero los de Andriques no le han comido a la carne de panada. We started it. Let me see. Let me see. Somebody bite that motherfucker. Bite it, bite it, bite it. Este vato no ha comido como en tres días. Este vato no se malpasa. Puro games. Yo también puro pinche games con la panza de la verga. No, 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 no. Muérdale a la verga, muérdale, muérdale. Está con madre la pinche carnita, muérdale. Una mordida grande viejo, grande, grande, grande. ¿Puro qué? Un saludo, un saludo a la gente de Aguascalientes, papá. Un saludo a la gente de Aguascalientes, papá. Muérdale, muérdale. Aquí estamos, primo, aquí estamos. Muérdale, muérdale. Aquí estamos, chinga. Con su pinche madre, su madre a la pinche carne. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Echale todo, échale todo, échale todo. ¿Qué estás haciendo, Nico? Compares, ven para acá. Nico, ¿qué estás haciendo, Nico? Aquí tengo un camarada que lleva Aguascalientes. ¿Aquí estamos? ¿Tú no conoces un vato que sea de Aguascalientes? ¿Este vato? No, tú no eres de Aguascalientes. ¿Qué parte de Aguascalientes? Vino para Houston. Desaparecitos de los rumos a Aguascalientes. ¿Pero tú sabes que va a haber un show de los chevroleteros allá en Aguascalientes? Sí, para que vayan. Si te den una vuelta allá, se pone bien chingón. ¿Qué es la fecha? ¿Qué es la fecha? Y una cosa, güey. Yo fui un año a Itacomar. ¿Junio? ¿Junio? ¿18 o no? ¿17? 17. 17 por ahí, más o menos. ¿Invita a la gente para que vayan para allá? Sí, los invito para que vayan en el junio 17 y 18 a Chevroleteros allá en Aguascalientes. Se pone bien perro ahí. Mira, Nico va a dar para allá y me va a llevar las micheladas Scarface para que ustedes prueben por allá en la Ciudad de México. No, no en la Ciudad de México. En la Ciudad de Aguascalientes. Para que le caigan, para que le caigan. Allá vamos a ir a dar, primo. Yo ya estoy confirmado que voy a ir para allá. Y si no vas, yo como quiera voy a ir. Y si no vas tú y de todos modos yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Vale más que vayan, Nico. Porque permiso nomás de migración. No, hay que pasar por migración. Ya valió mal. Yo no sabía. Yo no sabía eso. ¿No conoces un Coyote bueno ahí en la Pantara? Sí, no. Ahí está. Entonces sí voy. Sí voy. Sí voy porque ya está todo arreglado. Sí. Aguascalientes. Ahí nos miramos. Junio 18, 17. No sé cómo es la fecha. Con los Chevroleteros. Pero vamos a ir. Ahí vamos a andar. Y ver Scarface. Vamos a andar por todos lados. Para toda la raza de México. Que ven los videos y dicen. Yo quiero conocer a Scarface. Quiero conocer a Nico. No, no. Arrimese. Son gente de Mazatlán. De Guadalajara. De Monterrey. No, México. México es todo lo que estamos diciendo ahorita. Sí. Guanajuato. México es todo México. Sí. Y ahí se rima mucha gente güey. De todos lados güey. Para que se arrimen. Aguascalientes. Les voy a dar la fecha perfecta para que se arrimen. Yo ya estoy confirmado por este vato. Por Nico. The Shop. Vamos a ir para allá. Vamos a dar la vuelta. Ya. Y va a haber tequila la santa para todos. Ya lo compramos. ¿Usted va a patrocinar? Sí. Vamos. ¿Qué tipo de tacos es? Para tomorrow. Matamoros. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Nico. Nico. Es que mira. Si ves el boquete güey. Sale chingo. Le quité la canilla compadre. Pero cuando yo fui para tu pinche tarp. Bien vergas. Tómale. ¿Por qué? Porque teníamos el chuponcito güey. Teníamos el chuponcito chiquito güey. No. Esto es un pochito chuponcito. Esto es un pochito chuponcito. Le quité la oscara like a bird. Tómale tu chuponcito. Tómale tu chuponcito. Pero va a salir chico güey. Dale despacito. No. Nomás la mitad. Nico. Dale despacito Nico. O yo le doy. Tú tú solo. Mátalo solo. Tú dale Nico. Pero lo que yo tome tú vas a tomar también güey. No. Yo lo sigo. Yo lo sigo. No. Dale tú primero y luego yo. Mátalo solo. Yo. Y luego tú. Tú lo tuyo. Dígame sí. ¿Vas a tomar si o no? Voy a tomar si tú tomas. Yo lo voy a tomar por mañana. No. Yo tampoco güey. No me tomas bien. Mátalo. 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 ¿Usted quiere? También. Mátalo. 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 ¿Dónde está en la boca caliente? ¿De despatito? Vamos a estar despatito. ¡Es la madre de dinero güey! ¡Ah la verdad! ¡Toma despatito güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, ahí fue! ¡Ah, su pinche! ¡Ey, eso se burn, bro! ¡Por todo! ¡Let me see what you can do with that cup right there! No, $70, $60 said it was for Scarface. ¿Vale, you're gonna drink it for me, o no? ¡I'll drink it for you, fuck it! Let's do it. Thank you, $60. I love you. Damn it, boy. Ay, si me miro mañana en el condado y me mandan bill money. Por todo lado. Que Libari, Libari por todo lado también. Hey, so, I'm tired. You're ready to load up. You're ready to load up. We've been here all day. Did you guys have a good time? Fuck yeah. Would you come back to Texas Hold'em? Hell yeah. All right. Invita a la gente que venga pa' acá. Mira, toda raza de Bakersfield. Los Ángeles del Monte. Ahí no tenia acera. Vénganse pa' acá, Texas. At least once a year. Una vez al año, raza de año. Hey, I had a badass time. It was a badass turnout. A lot of people came by. A lot of truck crews. Hey, there was some badass trucks, you know? Yeah. Hey, and I appreciate you coming all the way from Cali. Look, look at your ride. Look at your ride. What's going on? We're walking everywhere. The copa Yatero, the copa Gordo. What's up? The copa Scarpe is ready for the race. Boost Addiction everywhere. We're here. Peace. Peace.